¿Qué onda comunidad youtubera? ¿Cómo están? Yo aquí muy feliz de volverlos a ver. Bueno, no los puedo ver, pero ustedes a mí sí. ¿Entienden? ¿Entienden? No, ya hablan en serio. Me da mucho gusto que sigan aquí en el canal, dándonos todo su apoyo aquí en los vlogs de la serie y la película. Hablaré al final del vlog y pues, para ya no hacérselas de largo, este no es un tema específico, sino que quise hacer una recapitulación de los temas anteriores y agregar cosas así que son muy necesarias y que me faltó comentarles por sus comentarios. En este video se las voy a agregar, así que les volveré a hablar de rupturas amorosas, de redes sociales, de los fans y el fanatismo y también de las borracheras, así que espero que les guste. Los dejo con el tema. ¿No les ha pasado que organizan una fiesta en su casa, pero con mucho alcohol, mucho chupe? Y bueno, lo hacen escondido de sus padres porque son menores de edad o porque no les gusta que lleven gente a la casa. Salen de viaje, lo que sea, y después regresan sin que te avisen. ¡Vénganse todos! ¡Les van a dar putos! ¡Javier! ¡Mamá! Mamá, ¿qué, qué, 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 qué haces aquí? Ya decía yo que no debía confiar en ti. ¡Todos se me largan de mi casa ahora! ¡Ah, Poconuts! Te cacharon, cabrón. También cuando termina la peda y te vas a tu casa, al día siguiente despiertas y no, no sabes ni lo que pasó y te duele la cabeza, estás de puta madre. ¡Ah, mi cabeza! ¡Ah! ¡Ah, tengo un buenísimo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, güey! ¿Qué onda, güey? Oye, güey, ¿qué hice ayer? ¡Ah, no, mamá! ¡Chinga, madre! Esta vieja ya me voy a... ¡Ah, mi cabeza! Y ahí el problema. La cruda moral es más cabrona que la cruda normal porque la normal nada más es dolor de cabeza y te da sed, pero la cruda moral es de que ya, ¿por qué lo hice? Ya la cagué. Y te pones a llorar y... ¡Ay, se me enteró! ¡Ah, querían más! Pues aquí les van más frases de borrachos. ¡No, güey! Tú eres mi carnal, güey. De corazón, güey. Tú eres mi carnal, güey. Yo soy pirata porque me gusta el ron. Es que... Yo te amo. Yo te amo. Yo te puedo dar más que ese pendejo. Yo te amo. Tengo miedo. Tengo miedo. No, no, no me voy a aclamar. Tengo miedo. Tengo miedo. En serio, tengo mucho miedo. ¡Qué bueno que están las manos de comunicación! Porque tengo miedo. ¡Tengo miedo en este momento! ¡Tengo miedo! Yo no choqué, güey. Me chocaron. Pues un carro. No tengo idea. ¿Qué te importa? Ahora, metiéndonos al tema de los fans y el fanatismo. Algo muy importante que se me olvidó comentarles es el fútbol. Y en especial las viejas. No me digan la típica vieja que... O sea, güey, es que este pinche país me da asco, ¿no? O sea, yo me voy a ir a Europa, o sea, cuando tenga mi dinero. No, o sea, neta, yo me voy a ir de este país. Y no llega la época del mundial. ¡Vamos, cabrón! ¡Métala! ¡Métala, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Chingale su madre, güey! ¡Vamos! ¡Gol! ¿Por qué pasará eso con las mujeres? Creo que ese es un tema que nunca se ha resuelto. Ah, mira. Me encontré un chicharito. Bueno, recapitulando las rupturas amorosas. ¿Quién de ustedes no ha sufrido una decepción amorosa porque es demasiado celoso o muy inseguro de sí mismo? Y luego ya el novio o la novia siente eso y dice, no, no confías en mí, entonces decide terminar la relación. Es algo más o menos así. No, pues órale, mi amor, qué chido. Pero, pues, ¿cuándo volvemos a ir? Ay, Bebo, pues es que te digo de rato, ¿no? Es que, pues, no, no, no estoy muy segura. Ah, bueno, 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 pero, pues, ¿y luego qué? ¿Cómo estuvo tu día de ayer? Ah, pues fíjate que muy bien en la hora, pero, espera un poquito. Ay, es Luis. ¿Hola? Hola, Luis. No, no te preocupes, ¿qué pasa? Sí, tú cuéntame, ¿qué te pasó? Ay, niña. Bueno, luego hablamos bien, nos quedamos de ver, ¿va? ¿O qué? Sí, cuídate, bye, te quiero. ¿En qué estamos? A ver, ¿quién es Luis, eh? ¿Quién es Luis? Cármate, soy un amigo. Ay, qué casualidad, siempre te salen amiguitos, siempre te andas marcando cuando estás conmigo. No, 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 tú me estás diciendo infiel. No, 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 la verdad, no te pasas, te pasas. ¿Vas a empezar otra vez? Nunca confías en mí. ¿Sabes qué? Ya, se acabó. Sí, pendeja, ándale, lárgate, déjame. Ya sé que tienes 20 mil hombres, eres una bicha, así que déjame, ándale. Chavos, en serio, algo que he aprendido con la experiencia y los años es que los celos no son muy buenos. No te dejan buenas cosas en esa relación, por eso terminan. Así que confíen en su pareja, quiéranse, ámense y hagan muchas cosas malas. Y ya metiéndome al tema de las redes sociales, pues chavos, les quiero comentar algo, no me lo quiero guardar. No crean en todas esas páginas del Facebook que les dicen que les prometen que podrán ver quién visitó su perfil o lo pueden editar. Todo eso, no le hagan caso, incluso Facebook no lo permite, está en sus lineamientos de conducta de la comunidad o algo así. O sea, no porque según esa página se puede. Y como ya les expliqué, averigua quién visitó tu perfil es eso, es un simple virus para seguir la cadena. Fue hecha por espiafeis y por favor chavos, les tengo la solución. Si le dieron a aceptar a la aplicación, simplemente tienen que ir a su cuenta, privacidad, aplicaciones permitidas y bloquean la de averigua quién visitó tu perfil. Y así ya no van a mandar invitaciones a todos sus contactos porque luego llegan a hacer mucho spam y todos se molestan de que ya estoy hasta la madre. Y por cierto, algo que también me, pero si recontraí, hijo de eso, me remputa del Facebook y de cualquier red social, son que ni siquiera saben qué son las citas. Creen que es algo romántico con sus novios o sus novias, pero déjenme decirles que no. Ya me los imagino ahí escribiéndolos. Ay, a ver, cita favorita. En la playa con mi novio. Jijiji. Y no mames, déjenme decirles que una cita es, se refiere a una cita textual, no de cita de romance. Se ven, la verdad, muy ignorantes al poner eso. No, digo que está mal que sean románticos, pero ahí dice cita, no se refiere a algo romántico, por favor. También otra cosa que jamás entenderé del Facebook, e incluso yo lo he hecho, pero no sé por qué, cuando tienes cosas complicadas con tu pareja. ¿A qué lo publican? ¿A quién se le ocurrió hacer la mamada de relación complicada? Y todavía más los pendejos que lo ponen. O sea, ¿quieres que todo el mundo se entere que tienes problemas con tu novio o tu novia? Y bueno, eso ha sido todo el día de hoy aquí en TV Gallo, espero que les haya gustado. De nuevo, la mecánica, si les gusta, pongan un pulgar arriba, recomiendenlo, suscríbanse al canal. Si no les gustó, pues ni modo, no estoy para complacerlos a todos, pero si eres troll, por favor no hagas comentarios estúpidos de que deje de hacer mis mamadas, que porque solamente a ti no te gustaron, o sea, hay muchas personas que les gusta mi trabajo y yo para esas personas hago esto. También les quiero comentar que pues ya la película se termina la próxima semana. Puede que el fin de semana, pero ya la próxima semana está terminada, editada y todo. Pero tendré que ver unas cosas sobre derechos de autor, porque uso música de grupos cuando tengo permiso, así que voy a ver cómo puedo mostrárselas sin tener riesgo de que nos cancelen el canal y los videos. Y ya para terminarles, decirles que la serie de Gallo Bolsida lo más probable es que cambie de nombre. ¿Por qué? Porque ya no va a ser solamente énfasis a Dragon Ball. Se me vino a la mente como el guionista de esa historia, que unir no solamente a Dragon Ball, sino varias series que de chiquitos nos gustaban. Y hasta el momento es Dragon Ball y por lo menos nos queda poquito de romance, pero estoy viendo qué otra serie meter. Ahí si también quieres opinar sobre eso, déjamelo aquí abajo, sobre qué serie puedo meter para juntarlas y hacer una buena historia. Pero lo que sí tengo es a lo mejor el nombre, que puede ser Mirai Hiro, que en japonés viene siendo Los Colores del Futuro. Es un nombre algo extraño, pero en sí ese es el título de la canción del final de los créditos y me gusta mucho. Y pues espero que les guste cuando empecemos ya a transmitir esa serie aquí en TV Gallo. Y ya saben, yo soy Gabriel Gallo, aquí les dejo mi Twitter, que es gallo, doble A y tres O. También la página del Facebook, que es Facebook Diagonal TV Gallo. Y pues bueno, chavos, por favor, si toman no manejen, no se depriman, no sean tan fanáticos de cualquier cosa. Y no se queden tanto rato en Internet. Salgan, diviértanse con sus amigos, porque no hay nada mejor que estar con tus amigos y familiares también. Muy bien, cuídense, yo me voy a echar un cigarrito. Vale vaya, se la lavan. Gracias.